Hoy hay Copa Libertadores de América, Atlético Nacional enfrentará a la Guaira con la ventaja del 1x0 conseguido en condición de visitante. Sin embargo, en Atlético Nacional insisten que no pueden seguir trabajando el tema de la confianza, porque rodea un halo de excesos que no pueden continuar. Con 21 años de edad, Nicolás Hernández se está consolidando en la defensa de Atlético Nacional, ocupando nada más y nada menos que el puesto del capitán Alexis Enríquez. Contra la Guaira, la consigna es mantener el arco en cero, como ha sucedido en todos los partidos que ha jugado de titular. Es más motivación, es más de la presión bonita, no de la mala, sino que lo motiva uno a hacer las cosas bien, a querer demostrar y saber que uno está en un equipo tan grande y poder demostrar todo ese talento que uno tiene. Hernández reconoce que los compromisos internacionales tienen una presión extra, que para él se debe convertir en motivación. A todos lados salimos a ganar, salimos a proponer. Es claro que allá tuvimos mucha posesión, tuvimos mucho el dominio del partido. Lastimosamente no concretamos muchas opciones de gol, pero igual el resultado es bueno, el resultado con el gol a favor y más de visitante es positivo. De igual manera sabe que debe responder a la confianza depositada por el técnico Paulo Autuori. El profe me da mucha confianza, es de afrontar los partidos de igual manera, yo creo que cada día nos entendemos mejor, cada día somos más equipo, más familia, entonces eso nos ayuda a complementarnos. A las 6 y 30 de la tarde comenzará el compromiso entre Nacional y La Guaira, al que el equipo antioqueño llega con la ventaja 1-0 conseguida en condición de visitante.